¡Señoras y señores! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas ya. Estamos listos en vivo y en directo en el episodio 205. Señoras y señores, ¿pueden creer? 205 programas, qué barbaridad, impresionante. Bueno, es que la verdad es que a mí me emociona porque ha sido un proyecto que nació con ustedes y por ustedes. Entonces, qué alegría compartir 205 episodios. Claro que ahora, por ejemplo, en Alarma TV vamos en el programa 4300, ¿no? Entonces, pues sí, nos falta poquito para alcanzarlos, pero ahí la llevamos. Por cierto, Alarma TV, allá en la Unión Americana. Saludos a todos nuestros amigos de Estados Unidos. El programa ya esta semana, ayer fue Labor Day y fue un especial. Y aparte, a partir de ayer, ya el programa es de una hora, señoras y señores. Una hora ya listos. Así que, bueno, vamos a entrar. ¿Quién llegó primero? Vamos a ver, vamos a tomar lista. ¿Quién va a llegar? ¡Berito! Berito, primis, Berito. Este, no sé, my friend siempre se anda peleando el primer lugar, pero se me hace que no ha llegado. Se me hace que no ha llegado, no sé. No estoy muy seguro porque aquí me indica que, ¿verdad? Entonces, ya llegué. ¡Excelente día! Oigan, el tema del día de hoy está interesante. El tema del día de hoy es de esos temas que también yo sé que les ha pasado, que ustedes... Y me llama la atención lo complejo que es, primero, estar esperanzado a los deseos, ¿no? A pedir un deseo al universo, a rezar porque se cumpla algo, lo que sea, ¿no? O sea, respeto mucho, respeto mucho ese tipo de cosas, pero ya lo dijo el famoso poeta y dramaturgo guatemalteco Ricardo Arjona. Eso es verbo, no es sustantivo. Entonces, les vamos a platicar algo de todo lo que se dice. ¡Segus, segus! Dice Chapis. ¡Bonito día, Chapis! Oigan. Miren, ahí van, ahí van, ahí van. Oigan, estoy transmitiendo, sí estoy transmitiendo por... Sí, ¿verdad? Este, déjame, déjame, me asumo por acá. No, sí, sí estoy acá. Entonces, bonito día. De repente me dicen, es que no me llegó la notificación. Es que no sé qué. Entonces, espero que les llegue la notificación, porque hoy vamos a hablar de... Ten cuidado. Ten cuidado con lo que pides, con lo que deseas. ¿Cómo se hace el capítulo de hoy? ¿Cómo le puse? Entonces, ya ni me acuerdo. Déjame mover aquí para abajo. Ten cuidado con lo que deseas, porque ya le regué aquí. Mira, este, editar detalles. Lo voy a poner aquí, con lo que deseas, porque se te puede guardar. Ya, ya le cambié ahí. Entonces, ¡eh! ¡Hello, my friend! Ya llegó, my friend. ¿Sí fui primis? Este, no. Hoy no. ¡Guereja! Oigan, cumpleaños la guereja. El día de hoy, cumpleaños. Entonces, me dijo, ¿a qué hora es el programa para que me canten las mañanetas? ¿Por qué en tu Facebook no le pones que cumples años hoy? Hay muchos que... Ese es un gran aliviane, ¿eh? Porque yo soy malo para las fechas. ¡Malo para las fechas! Entonces, mira, ahí está Berito, así con toda la humildad. Dice, yo fui primis. Yo fui primis. Así, la Berito ya la ve ahí con su pelo güero. Y toda la... ¡Buenos días, raza! Dice Antonio Gutiérrez. La guereja cumpleaños el día de hoy. Es mayor que yo. Pero no les vamos a decir cuántos. Dice Berito. ¡Ay, no! Este, pero oigan, fíjense que he estado viendo algún contenido ahí de gente que comparte. Me gusta mucho la gente que genera su contenido interesante con esa picardía. Vamos a hacer algunos videos. Tengo años haciendo esos videos. No, ya, ya necesito monetizar, ya. Ah, ya necesito, este, ya no sé qué hacer de contenido para monetizar. Y a la mera hora no he hecho nada. Pero así es la cosa, ¿no? Ahora, la idea es que, por ejemplo, Mónica Lárez, saludos, bienvenida, Trini, Esquivel, bienvenida. Muchas veces pedimos cosas y la verdad es que dicen Daisy Natalie que ya decíamos, somos energía, vibramos, que todo, hay gente que dice que todo lo que es para ti ya está, ya está listo para que lo reciba. ¿Y dónde está? Dice uno, ¿no? Todo, todo, todo lo que es para ti, todo lo que es para ti, ya está, el universo ya te lo, ya, ¿no? Hola, hola, buen día, Natalie, Daisy Natalie. 75 café, le di un calentado, ahorita, que bruto. Entonces, decíamos, comentábamos, que muchas veces se ha puesto de moda lo de la ley de la atracción, Pauis, saludos, Pauis, que mucha gente también dice que el universo conspira a tu favor, que confabula el universo para que todo se cumpla, que decretes, que decretes las cosas para que se te cumplan, Lupe, saludos, Lupe. Entonces, todo ese tipo de cosas se han puesto muy en boga, muy de moda, muy, este, muy todo eso, ¿no? Entonces, la gente, eh, he hablado, he escuchado también acerca del cajero automático del universo, de la oficina del universo donde tú le pides, oye, necesito, por ejemplo, tiene un proyecto importante, vas a ir de viaje, por ejemplo, vas a ir de viaje y dice, oficina del universo, te solicito, por favor, el mejor asistente de viaje que tengas, porque quiero salir de viaje y quiero conseguir los mejores boletos de avión, el mejor hotel, la mejor habitación, las mejores atracciones y amenidades, y quiero también que me concedas dos guardianes para que me cuiden en el camino, para que, entonces, como que tú le pides personal a la oficina del universo y el universo va, te abre los caminos, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Mucha gente cree, mucha gente no cree, eso existe desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la oración, pero, en la oración uno le pide a la deidad y todo eso, pero yo no, yo no estoy muy de acuerdo, me hace ruido ciertas cosas, si hay cosas que, en serio, Moni, ay, no, esta historia está buena, está buena esta historia, entonces, uno va, va pidiendo, ¿no? Va pidiendo ahí las situaciones que uno quiere, pero me llama la atención que, por ejemplo, en países como el primer mundo que también son creyentes, normalmente no lo son mucho, ¿no? Unos dicen que hay que creer en esto y que hay que creer en otro y que aquello les va muy bien y aquellos que creen en esto no les va muy bien y tantas cosas, a mí, inclusive un pastor me lo dijo, si te fijas en Estados Unidos, ¿cómo les va a todos? Muy bien, ahorita no tanto, ¿verdad? Pero si es que todos son de esta religión, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, en Latinoamérica son muy creyentes de esto y te fijas cómo están y no sé qué tanto, entonces, como que, diciéndome, no sé, pero yo creo que es parte individual. Sí, yo creo que somos energía, que vibramos, que la energía que proyectamos, que transmitimos tiene mucho que ver. ¡Primo! ¡Saludos, Tadeo! Entonces, siento que hay mucho de eso, pero, dice, la mamá de mi esposo, fíjate, acompáñenme a escuchar esta triste historia. Ah, ya empezamos con el chismecito bueno, ¿eh? Daniel Alcalá, ¡saludos! Dice Moni, la mamá de mi esposo hacía de todo para que él fuera un carbón. Ah, no, le leí mal, un, un secuatrobrón. Conmigo, dice, y ¡sás! Que sus yernos sí fueron así con sus hijas. Ahora, híjole, eso sí está cañón, pero, también, entre todas esas cosas de que uno pide, uno decreta, uno desea, uno hace el ritual para que la abundancia llegue, para que se cumpla tal objetivo, para que obtengas un mejor trabajo, un aumento, para que tu proyecto salga a flote. Hay mucha gente que tiene esa costumbre y le funciona. Habrá cosas que de repente no funcionen. Hay gente que dice, que pide las cosas y de repente dicen, oye, no manches, yo pedí esto. A ver, yo les voy a confesar y les voy a decir algo. yo creo que ese tipo de cosas, dice Daniel, saludos Alex, aquí reportándonos, bienvenido mi Dani, un abrazo. Yo creo que uno sí puede manifestar las cosas que uno quiere, pero hay que hacer que suceda. O sea, la mente se programa, yo creo y siempre insisto que la mente es muy poderosa, mi querido Mago, bienvenida. La mente es muy poderosa, la gente, hay gente que no cree en eso, he visto testimonios, yo he vivido muchas cosas que yo digo, wey, chanclas, ¿no? por ejemplo, hay gente que dice hay que saber pedir al universo, a tu Dios, al, que cada vez estoy más convencido de que según la información y esto va a ser fuerte para algunas personas y todo eso, pero lo digo con todo respeto y lo digo con toda este, con toda claridad para que no haya malos entendidos, yo respeto las creencias de cada quien, yo creo en Dios, pero cada vez estoy más convencido que lo que nos han inculcado no ha sido de la manera correcta, yo pienso, siento, percibo, me parezco de la micha, que que esa deidad, ese Dios, porque tú dices, ¿por qué algunos creen en esto y otros creen en lo otro y otros creen en lo otro y te das cuenta que todo va a caer a lo mismo? sé buena persona, comparte tu bondad, sé bueno con los demás, no le hagas daños a nadie, aló Klaus, ¿cómo estás Klaus Fifi Toxic? Ya llego, Mike, mi querido Mike, Cousin, desde Texas, 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 Dallas, Texas, desde allá, este, saludos, entonces, yo creo más hoy en día, yo les digo las, a mí me gusta ir a la iglesia porque me da mucha paz, siento esa tranquilidad y esa vibra, esa buena vibra, pero, no, me, 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 me causa, Chava García, saludos, me causa un poquito de ruido esa gente que va a la iglesia a pedir en China, por ejemplo, son muy creyentes de sus dioses, de Buda, de no sé quién, ¿no? Pero ellos en lugar de pedir, ofrendan, ofrecen a sus dioses, nuestros antepasados, los aztecas, los olmecas, todas esas culturas, los mayas, también ofrecían, digo, a veces están muy bañados, ¿no? Hoy en día ya, la cañón, pero hacían sacrificios, ofrecían la vida a ciertas deidades, ¿no? Y yo he caído en cuenta que la conciencia del ser humano se ha abierto mucho y nos ha enseñado nuevos caminos que suenan lógicos, tampoco podemos como probarlos. Ayer hablaba de la telepatía, hablamos de cuando deseas algo, hablamos de cuando quieres hablar con una persona y esa persona te habla, hablamos de que de que dices, güey, necesito tanto dinero para cubrir un pago y de repente hay gente que dice, yo no sé cómo le hago, pero la quincena me rinde hasta el último día. Ando apurado, pero me rinde. Nancy, saludos, hola, hola, muy buenos días, ya llegó también. Aurelia, saludos. Entonces, el pedir, yo creo que hay gente que menciona que Dios está, digamos, es un solo, una sola entidad que se divide entre todos nosotros. Entonces, mucha gente te dice, es que Dios está dentro de ti. Entonces, no es que, o sea, sí y no, sí soy Dios, pero no soy el omnipotente, pues, el omnipoderoso, todo eso, ¿no? Pero soy parte de esa entidad. Tú también y el que está viendo acá también y tú también y el que está ahí atrás, también. Somos parte de esa energía, de ese, ya decíamos que somos energía y toda esa onda. Ahora, hay gente que dice que tenemos nuestro destino escrito, hay gente que desearía tener una vida de millonario sin preocupaciones, sin deberle nada a nadie, salir de viaje cuando quieran, hacer lo que ellos quieran, ok, sí, pero, ¿qué hicieron los millonarios para llegar hasta ahí? Hay muchos que lo han heredado y que ahí están, ¿no? Hay otros que les ha tocado esa fortuna de no hacer nada y vivir en la opulencia y, no, pero hay gente que le ha fregado y eso no vino solo, alguien lo generó, ¿no? Hay gente que ha generado para dos, tres generaciones más y hay gente que sale en su coche y dice voy a viajar por el mundo con todo el dinero que traigo, yo creo que para mediodía ya estoy de regreso en la casa, ¿no? O sea, así, vive uno al día también, ¿no? Muchos dicen que atraer el dinero es muy sencillo, yo veo muchos videos, contenido donde te puedes hacer rico muy fácil solamente decretándolo y pensar, a ver, espérame tantito, no los engañen, todo eso lleva, estaba viendo un reportaje por ejemplo de, ya vean que había los montachoques y luego había los montadeudas, donde que te prestaban lana y de repente ya veías un dineral en línea, ¿no? Ibas en la calle y alguien se te metía y te chocaban a drede y te amenazaban y te bajaron un billetón, ¿no? Y luego los montaviajes, que no, que un viaje para acá bien barato y no sé qué, te bajaron una lana y no te daban nada y ahora con los montalikes, que no, que dale like a una publicación y te damos dinero y si te dan dinero y toda la onda, Berito Macías, saludos, te ganchan, no, inviértele y que mira, ahí están las ganancias y te dan ganancias todavía y de repente cuando tú ya te empiezas a emocionar dices, güey, ya le metí mil bolas y me dieron 500, yo tengo 1500, no, le meto ahora 4, ay, me dieron 8, oh, sí lo voy a meter más, Muñez, saludos, ya luego las palabras clave ya sé quién es, él es que me ha cambiado el nombre como cuatro veces y luego uno cree que ganar dinero puede ser fácil y la neta todo lo que cuesta no es fácil, pero cuando tienes esa pasión, ese gusto por lo que estás haciendo, ya llegó la prima, Ale, saludos, cuando tienes esa actitud de hacer bien las cosas y de querer hacer las cosas por servir, las cosas llegan, el dinero llega por añadidura, esa es una realidad, pero hay un trabajo detrás, hoy en día muchos niños, me llama mucho la atención, Chris, ¿y tú qué quieres ser de grande? Antes queríamos ser bomberos, queríamos ser policías, queríamos ser abogados, queríamos ser arquitectos, queríamos ser mil cosas, ¿no? Ahora la gente y los niños dicen, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker porque ganan mucho dinero, a ver, espérame, hay gente que publica dos, tres cosas y se desanima y ya no, hay un trabajo atrás, no, es que la Wendy nada más que le gusta y nos dice, ay, estamos perdidas, 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 no, no, le ha fregado y ahorita sigue trabajando y es un agotamiento increíble, o sea, está persiguiendo, le encontró el camino y muchas veces no queremos intentar cosas nuevas porque nos da miedo, que nos critiquen, que nos digan, que vayan a pensar esto, mucha gente tiene muchos talentos y les da pena mostrarlos aunque lo disfruten consigo mismo, en su familia, degan, ay, cantas bien bonito, cantan la fiesta, ay, no me da pena, pues canta, ¿cuál es el problema? Han surgido muchos talentos de ahí, bueno, a lo que voy es a esto, que yo sí creo que estamos conectados, que esa energía que somos está conectada, que estamos conectados con el universo, que hay muchas casualidades, que yo ya no le llamaría casualidades, como que una persona te llame cuando la menciones, cuando alguien, cuando te encuentres dinero, que tú dices, ay, a ver si me encuentro un billetito y te lo encuentras, ¿por? ¿por qué tu mente se programa? Porque hay muchas cosas, dice, también, si deseas el mal, el mal se revierte, y sí, lo que decía, es lo que decía yo del karma, mi querido Jerry, porque, fíjate que Moni Lares, dice, la mamá de mi esposa hacía de todo para que él fuera un canijo conmigo, y ¿sás? Sus yernos si fueron así con mis hijas. Hay que tener cuidado con lo que se pide, dice, en mi forma de pensar, la fe te ayuda para programar tu mente, y yo pienso más o menos igual. Hay muchas cosas desconocidas en los cuales uno tiene fe, es más, lo que yo estoy diciendo no se comprueba de que estamos conectados con el universo, somos energía, sí, tenemos energía, sí, todo eso, la ciencia, la física cuántica y todo eso, te lo dice, sí, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿a dónde va todo eso? Nuestra mente creo que no la conocemos ni siquiera una décima parte, ¿no? Y dice, enfocarte para traer lo que quieres, amor, dinero y salud. Lo que decíamos, por ejemplo, es que decían, ay, quiero comprarme un carro, ya voy a vender el mío, ¿no? quiero un carro de tal modelo, tal color, un color blanco, que sea así y así, así, mira, ahí va uno, mira, ahí va otro, oye, no manches, desde que quiero el carro, lo veo por todos lados y dicen que la ley de la atracción funciona así y la mente funciona así, si tú te enfocas en algo o deseas algo fervientemente, tu mente se abre a observar eso, oye, quiero una oportunidad mejor de trabajo, pues sí, güey, pero encerrado, sentado en tu casa no la vas a conseguir, entonces, a ver, déjame ver qué onda, ah, mira, esta está buena, ah, mira, esta está buena, si quieres salir de viaje y de repente ahora con los teléfonos nos llama la atención cómo de repente te invaden y empiezas, obviamente eso es más entendible, porque en tu teléfono buscas y hoy la tecnología está programada para decir, mira, ya buscó esto, ya le puso esta palabra, vamos a mandarle publicidad de eso, eso se llama el algoritmo, eso está programado, hay gente que se ha sacado de onda y donde gente que cree que estamos vigilados y ese será otro programa también, donde tú estás platicando en un restaurante en tu casa, lo que decíamos hace días y decías, ay, no, la lavadora se me descompuso y te empiezan a salir comerciales de lavadoras, como que te escuchó el teléfono y puede ser también que existe esa tecnología, ¿no? nadie lo ha aceptado, nadie lo ha dicho, ah, no, si le pusimos ahí un microfonito porque inclusive tu teléfono, muchas veces no leímos los términos y condiciones donde dicen, esta aplicación permites el uso del teléfono, permites el acceso a todas tus fotografías, permites no sé qué tanto, sí, aceptar, y no lo leemos, igual y si dice, Juan Domínguez, presente, Juan Domínguez, presente, oye, dice, yo voy a programar mi mente que me encuentro un viaje todo pagado y gratis a la playa, y puede ser, Jerry, ¿eh? puede ser, porque de repente, pero, pero, por ejemplo, Jerry dice, yo voy a programar mi mente para un viaje gratis todo pagado a la playa, ok, si tú lo deseas fervientemente, oye, tengo ganas de un viaje todo pagado gratis a la playa, y de repente, escuchas una estación de radio, y resulta que regalan un viaje todo pagado a la playa, porque pasa, ¿eh? Pasa, pues, ¿qué tienes que hacer? Tienes que llamar, participar, esto y lo otro, de repente, oye, que los productos tal, si vendes tantos, te vamos a regalar un viaje gratis a la playa, órale, va, pero, dicen que hay que tener cuidado con lo que pides, y ahí les va, el meollo del asunto, por cierto, déjeme compartir la transmisión, porque no la he compartido, compártanla, y háganme el favor, ¿no? Háganme, nada más compartir, y ya, así, más gente nos vea, copiar enlace, me voy a ir aquí al grupo de WhatsApp, que por cierto, me llegó un WhatsApp, muchas gracias, ahorita le respondo, gracias, dice, aquí está, ya estamos en vivo, y luego lo voy a poner aquí, pegar, y luego lo voy a poner aquí, mandar, ok, ya, entonces, la mente es muy poderosa, dice Jerry, y sí, mucho, demasiado, yo diría que muchísimo, pero no sabemos el potencial, y cómo manejarlo, hay muchos misterios, siento yo, dice, y siempre hay que pensar positivamente, también, mucha gente, dice, cómo va a pensar positivo, si se me acaba de morir mi, este, mi familiar, me está yendo mal en el trabajo, y mucha gente, por ejemplo, deja de creer, porque, de repente pide, cosas, y no salen, saludos, sale, no salen, como uno quisiera, y me llama la atención, por ejemplo, una chica, que pone de ejemplo, cómo pedir al universo, y decía, quiero estar por muchos años, con el amor de mi vida, quiero un mejor trabajo, quiero, no sé, quiero viajar a otra ciudad, y de repente, esa persona, ahí les va, Mari Flores, saludos, esa persona, oye universo, qué onda, me corrieron del trabajo, mi novio me cortó, y se murió una tía, allá en Michoacán, pues es lo que pediste, wey, querías estar con el amor de tu vida, mucho tiempo, ese no era el amor de tu vida, querías un mejor trabajo, te despidieron, busca un mejor trabajo, querías viajar a otra ciudad, pues Beba era tu tía que se murió, entonces todo se concedió, pero no como uno quisiera, ¿no? Hola, ¿de qué me perdí? De todo, Mari, de todo te perdiste, no es cierto, Mari, estamos hablando de, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir, mucha gente, cuando tiene un familiar enfermo, y dice, ay, ay, te pido, te pido, a quien quieran, te pido que ya esté bien, que deje de sufrir, pum, se muere, pues ya está bien, ya dejó de sufrir, ¿por qué te lo llevaste? pues todos lo están pidiendo, todos lo están pidiendo, ¿no? Entonces hay que saber conectar, dice, hay que decretar todo lo que quiere uno, te ha funcionado a ti Jerry, a ver, quiero ver, la neta, quiero ver de la gente que nos está viendo o escuchando, y aunque lo estén viendo ya en repetición, que nos dejen su comentario, ya sea en YouTube, en Facebook, o donde lo vean, ¿no? Ustedes, han decretado algo y se les ha cumplido, se les ha cumplido, yo la verdad, a mí sí me ha funcionado, pero no puedo decir que yo todo lo que pida o diga o decrete, se ha cumplido, decía, por ejemplo, esta chica, no recuerdo el nombre, dice, no me leíste, ay, me brinqué alguna, es que salía a, dice, mi forma de pensar, ¿dónde estás, Clau? Ale, Verona, sí, Aurelia, Clau, aló, no me apareció tu comentario, ahorita lo busco en la computadora, Clau, perdón, saludos, Mari, déjame, perdí, ok, vamos a ver, acá está en la computadora el comentario, debe estar por acá, dice, Jerry, a mí sí me, a mí sí me funcionó decretar, cuando anduve sin trabajo, decreté que iba a trabajar en el H ayuntamiento, y se me cumplió, ¿sí? ahora, hay gente, dice, aquí está tu comentario, aquí sí está en la computadora, mi Clau, decía, bueno, aquí dice, yo creo, que nada es gratis, en esta vida, yo pienso igual, ¿eh? sí, aquí ya lo encontré, Clau, gracias, Torita, ya llegó, nada es gratis, pero se puede conseguir más fácil, y se puede conseguir más, este, sí, realmente nada es gratis, todo tiene un precio, por así decirlo, ¿no? Estoy de acuerdo, hay que trabajar por lo que queremos, y yo te aseguro, Jerry, que al momento de que tú, dice, así es, Alex, no le, nos brinca siempre, por eso, mago, ya empezaron las agresiones, es que aquí me salía el WhatsApp a compartir, y ahí es donde, la burra torció el rabo, pero, mago, tú ni me dejaste comentario, mago, ¿eh? Dice, ni el sol calienta de gratis, pues no, realmente no, tiene su precio, tiene su precio, pero bueno, ¿cómo podemos hacer, para controlar eso? O sea, sería maravilloso, tener como esa lámpara mágica, y aparte, es como, como, como decía, ¿no? La, 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 la gente, hay que saber pedir, hay que saber pedir, mucha gente ha dicho, oye, yo quiero mucho dinero, pum, se muere un familiar, y sí te deja mucho dinero, pero es un familiar que querías demasiado, algún padre o madre, algún hermano, algún, algo, pues ahora sí tengo el dinero, pero pues ya no tengo mi hermano, ¿no? Dicen que hay una frase, que cuando pidas algo, lo pidas, ahí les va, apúntenla, apúntenla, para que no haya, eh, malos entendidos, que con eso ya, te, te, te libras más o menos, ¿no? No sé, no me consta, pero dice, ¿sabes qué? este año, yo quiero tener mi camioneta último modelo, eh, por ejemplo, dice, quiero tener frente a mi casa, una camioneta último modelo, pues sí, güey, llegan y se estacionan ahí en tu lugar, no es tuya, pero ahí está la camioneta, y tú la pediste, y ahí está, ¿no? Entonces, se te concedió, ¿no? Pero, dicen, que yo quiero, o, para empezar, dicen que el, el yo deseo, yo esto, yo lo otro, eh, es como que el deseo se queda ahí en el deseo, ¿no? Entonces, voy a manejar mi camioneta último modelo, antes de que se termine el año, y voy a tener mucho tiempo con ella, o voy a, voy a tenerla por dos años, y voy a cambiar de coche, pero va a ser mío, lo pido al universo, se dice, lo pido en armonía con el universo, y en orden divino, entonces, eso, eh, que en armonía con el, o sea, que no pase algo malo alrededor de eso, porque muchas veces, eh, resulta que, dices, yo quiero manejar la camioneta último modelo, pues sí, te dieron chamba de chofer, ¿sí? Y, ya andas manejando una camioneta último modelo, pero no es tuya, ¿no? O sea, hay que saber pedir, dice, yo siempre le pido, que Alex le hable a mi esposo, para el trabajo, y no, no, si le voy a hablar, si le voy a hablar, mago, ya, 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 aguanta, aguanta, aguanta corazón, no seas cobarde, dice Jerry, yo en lo personal, critico a las personas que son mamás solteras, a la torre, y se tiran para que las levanten, y piden ayuda, y ponen en primer lugar a los hijos, y que no tienen dinero, y que es mamá soltera, en lugar de quejarse, que se pongan a trabajar, como si ser madre soltera fuera impedimento para superarse, hay gente que ha encontrado la manera, desde la lástima, para conseguir ayuda, pero no solamente mamás solteras, o sea, lo que yo iba a decir ahorita, por ejemplo, me gusta mucho ir a la iglesia, porque siento esa paz, porque siento esa tranquilidad, esa buena vibra, pero no me gusta, o más bien, no es que no me guste, pues cada quien, pero yo no me gancho en eso, y me genera un poquito de ruido, en el aspecto de que, la gente que da lástima, o sea, que utiliza la lástima, como un medio para conseguir lo que quiere, no me late, no me late, esa gente que de repente tú la ves saludable, la ves fuerte, y anda pidiendo en las calles, no sabes la situación que hay atrás, obviamente no generalizo, y habrá gente que en la desesperación, llega a ese grado, pero hay gente, que la has visto toda la vida, porque de repente uno, también ha caído, ha tocado fondo, le voy a pedir ayuda a tal persona, no tengo más, ¿qué hago? y la verdad, yo en alguna etapa de la vida, a lo mejor he vivido momentos, dices, ay wey, ¿cómo le hago? pero mi forma de pensar no es ir a, o sea, sería la última cosa que yo hiciera, porque sé trabajar, ¿no? pero hay gente de todas edades, de todo tipo, que por ejemplo, las ves toda la vida en la calle pidiendo, y dices, wey, ya hubieras hecho un negocio o algo, ¿no? pero pues no, lo sacan más ahí, y dices, pero sí, hay mamás solteras, hay mujeres, hay hombres, que se dedican a eso, yo me quedaba sorprendido, les voy a platicar de una vez que yo, tengo colegas en la locución, Marilena Ibarra, salud, ah no, esa es otra, este, digo, esa está en otra página, donde yo decía, oye, hay, hay colegas, problemáticos, hay colegas que, terminaron mal, en todas las empresas, a las que yo, sé que estuvieron, terminan mal, están, se pelearon con todo mundo, y de repente yo los veo que están en una empresa, y luego se van a otra empresa, y luego se van a otro estado, y luego de repente se van a Estados Unidos, de repente regresan, yo digo, si esa persona es problemática, ¿por qué la siguen contratando? ¿qué hace para que los directivos le den chamba? y me tocó una vez hablar con un directivo de radio, y le pregunté, le digo, oye, te voy a hacer una pregunta, porque por algo salió el tema, creo que me preguntaban, que por qué yo no había trabajado ya en radio, y no sé qué, y le dije, no, me quise tomar un descanso, esto y lo otro, y aquello, y me llamó la atención, le decía, oye, esta persona, la neta, y pregunta acá, de compas entre nos acá, ¿por qué la contrataste? Si ya trae, o sea, claro que sabías que había tenido broncas en la otra empresa, el cómo salió de la otra empresa, y tú lo contrataste, ¿por qué? Y fue lo que Jerry dice, dice, no, es que vino aquí, me vino a llorar, y no sé qué tanto, y no, y que necesitaba, y que esto, y que el otro, y uno se la cree, ya cuando lo tuve aquí, ya andaba mandando, ya andaba esto, ya andaba el otro, una vez me hizo un numerito aquí, hizo un numerito, no voy a decir, porque a lo mejor ya saben de quién se trata, y yo, no, ¿neta? Sí, 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 y yo, órale, y a mí alguna vez yo trabajé con esa persona, y a mí no me, no me generaba una conexión, una química, y nunca me hizo nada mal, siempre se portó, es un tipazo, pero, lo veía muy falso, y yo creo que eso no me generaba confianza, es que pasó, ¿cómo estás? ¿qué? ¿de esa gente? ¿no? Dicen, no, 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 aquí hay algo que no está, no es normal, ¿no? Como la gente que te alaba mucho, que llega, ¿qué pasó? No sé, que tú, el mejor, mi gran amigo, no, no, ¿qué haría sin ti? ¿qué bueno que existe? Dice, ¿no? O sea, no, dice Mari, no traigo datos, y se corta seguido, pero ahí ando, ¿eh? No, pues aquí no se ha cortado, sí son tus datos, yo creo, eh, Chapis dice, por ejemplo, yo digo que Dios nos da lo que mereces, ay, papá, yo me he de merecer poco, pero gracias a Dios tengo mis hijos que son buenos niños y con buena salud. Eso que tú acabas de hacer, Chapis, es decir y decirle al universo que no eres merecedora y tú lo estás decretando. A eso me refiero, con que hay que, hay que tener cuidado con lo que pides, porque, porque dice, yo me he de merecer poco, ¿por? ¿Eres mala persona o? No, es que ese es, yo les decía acerca de, inclusive hay algunas ciencias, la programación neurolingüística que lo que dices se queda en tu mente. Hay gente que le dice, es que eres un inútil, ay, ay, hijo, a los hijos, por ejemplo, ay, no, hijo, otra vez, ay, ay, no, no, la vas a regar, te vas a caer, ay, no, no, ay, de veras, ay, no, pues qué burro eres. Esas palabras se quedan. Lo mismo que si tú les dices a tus hijos, que merecemos poco, o sea, hemos de merecer poco, pero miren, estamos unidos. Pueden estar unidos y tener abundancia y merecer mucho, pero eso es lo que tú pides, el tener poco. hay gente que dice yo, ¿por qué no tengo un trabajo mejor? ¿Te estás preparando para eso? Hay gente que dice, por ejemplo, era un ejemplo de cómo esta chica, eh, dice, Maite, así mis vecinas, les gusta estar pidiendo y dando lástima, yo soy una vecina muy cortante, por no decir otra cosa, es que también esa gente, de repente hay gente que le gusta ayudar como a mí y a mí, no es que me hayan visto la cara, simplemente, si a mí me pides ayuda y yo puedo, yo lo hago, hoy en día ya sé decir que no, pero antes yo dejaba mis cosas a un lado para ayudarle a la gente, hoy en día, ¿sabes qué tengo que hacer? te puedo ayudar, pero te puedo ayudar mañana, por la tarde, el fin de semana, el otro mes, hoy no puedo, eh, Maripili, saludos, Javi, qué milagraso, qué gusto que andes por acá, mi Javi, mazoterapista, le mando un abrazo grande, un saludo cariñoso, dice, hola, Maripili, hola, mi querido Javi, Ross, dice, Alex, buenos días, ¿sabes? a la torre, Roel Macías, dice, acompáñenme a escuchar esta historia, dice así, Alex, buenos días, ¿sabes? yo soy madre soltera, tengo a mi hija de 19 años, y ¿sabes? yo nunca, nunca me vi en la necesidad de pedir para salir adelante, yo trabajo para mi familia y mi hija, pero, ¿sabes? estoy bien orgullosa de mi hija, está, hasta ahorita, no he pedido, porque tengo un trabajo, ¿sabes? ya tengo 24 años trabajando con las mismas patronas, saludos, Rose, ay, qué bonito, también se vale, mucha gente nos inculca y nos dice que tienes que crecer, que tienes que tener algo mejor, porque tengo, a ver, espérame, güey, yo estoy bien así, es que eres una conformista, eres un conformista, eres un mediocre, güey, yo soy feliz así, y es válido, no es válido, que te estés quejando de tu vida, cuando la puedes mejorar, pero si tu vida es así, y eres feliz así, está bien, es más, de hecho, deberíamos ser felices con lo que, Omar Leja, saludos hasta Monterrey, gracias Alex por el saludo, fui a que me tunearan, pero ya ando de regreso, ajale, ¿qué te hiciste? ¿un masaje reductivo? ah no, esos los haces tú, Susi dice, hola Alex, muy buen día, ya andamos aquí escuchándote, gracias Susi, oye Susi, no te di la bienvenida ahorita, sí te vi que llegaste, pero no te di la bienvenida, perdón Susi, dice Klaus, como dice el dicho, adiós rogando, y con el mazo dando, o sea, que se pongan a jalar, si es cierto, si es cierto, entonces, esa es la situación, yo creo que, hay que abrazar el presente, que tienes hoy, pero hay que planear el futuro, y hay que hacer lo que quieres hacer, y la gente dice, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor paga, ok, pues prepárate para eso, a mí me encanta mucho aprender cosas nuevas, para que cuando llegue la oportunidad, para que cuando llegue la oportunidad, estar preparado para eso, y gracias a Dios, muchas de las oportunidades las he tomado, porque estoy preparado, y si no, me preparo para ir por esa oportunidad, dice Mago, mira Alex, fíjate, ahí va, acompáñame a escuchar esta historia, dice Mago, Margarita Quiroz nos comparte, y nos dice, mira Alex, mi papá, tenía dinero, y vivíamos muy bien, y me casé, y mi esposo, era de bajos recuerdos, lo que yo asumo que es bajos recursos, pero el autocorrector, ya saben cómo es, y me acostumbré a vivir con lo que él me da, nunca le exijo, me decía que iba a sufrir, y no, hasta hoy fecha, dice que ella está bien, Javi Luébano, saludos, ahí ganó los enamorados, ay qué bonito, este, esa es una realidad, la gente puede, ser feliz con poco, la gente puede serlo, sí, claro, nos venden esa idea, de que tienes que tener, y tener, y tener, y tener, no, pero sí, no te puedes quejar, de tu entorno, cuando tú no haces, nada por tu entorno, no, hay que saber pedir, y programar la mente, para estar preparados, y para hacer lo que tengas que hacer, veía una historia yo, de una persona, que decía, yo, no provoqué, pero por ejemplo, hay mucha gente, que vive con miedos, que con el pendiente, que con esto, que con el otro, y dice, yo decreté, que me robaran, por ejemplo, decía una persona, porque yo cargaba, con mi teléfono, y cargaba, con otro teléfono, viejito, para cuando me robaran, si me robaban, eh, presta el teléfono, ahí está, ahí está, y les daba al viejito, ¿no? Entonces, estaba con esa, angustia, y con ese pensamiento, y esa vibración, es que si me roban, es que voy a, mi teléfono, viejito, por si me roban, les doy este, ¿no? y es lo que decía la gente, y hasta que un día, eh, yo vivía, esa persona decía, yo vivía en un departamento, y, resulta que, me habla el guardia, y me dice, no, oiga, eh, no, mentira, eh, estaba como en una plaza, en un centro comercial, en una tienda, y decían, oigan, ayer se metieron a robar, y en varios locales, eh, sustrajeron algunas cosas, uno de los locales, fue el de usted, eh, para que venga y cheque, que es lo que se llevaron, y dice, yo estuve vibrando, en esa, eh, eh, en ese canal, para generar eso, y muchas veces, como dice Jerry, hay que pensar positivo, y yo he dicho, que las broncas, inclusive los problemas, más fuertes, te traen algo de aprendizaje, algo que puedas tú sacar, de provecho, aunque hoy en día, te duela, te traicionaron, se fue esa persona, eh, todo eso, siempre hay algo, ya digo mi madre, saludos, y, siempre hay algo, porque, estar, eh, aprendiendo, y sacando algo bueno, aparentemente, en el momento, dices, wey, como cuando decíamos, el ejemplo, que hace rato pusimos, que decían, yo quiero estar con el amor, de mi vida, mucho tiempo, y pum, lo corta el novio, pues no era, entonces, es oportunidad, de buscar el amor, de tu vida, quiero un mejor trabajo, pum, la despiden de ese trabajo, pues busca el mejor trabajo, es una oportunidad, dicen que los momentos de crisis, son los mejores momentos, para crecer, pero en la crisis, se siente horrible, estar con la incertidumbre, de que es lo que va a pasar mañana, y muchas veces, eso es lo que se llama, la zona de confort, muchas veces, se nos dificulta, cambiar un hábito, cambiar un camino, cambiar una decisión, eh, aceptar que te equivocaste, us, hay gente, que, entonces, si, Ernesto Mar, saludos, si cae en el conformismo, y es una línea muy delgada, eh, es una línea muy delgada, entre el conformismo, y el decir, estoy feliz aquí, aquí estoy feliz, pero hay gente que, por ejemplo, es muy, menospreciada, o, sobajada, porque trabaja en tal cosa, por ejemplo, yo les platicaba la historia, hace mucho, de, una persona, que, eh, es mesero, y uno puede decir, ay, mira, el señor ya está grande, anda de mesero, ay, mira, el señor anda ahí, este, eh, empacando el mandado, ahí en los supers, en una farmacia, Guadalajara, ahí está el señor, míralo, ahí está, espérame, el señor, puede tener su pensión, lo que, o no puede tener nada, no sé, la verdad, no sé esas situaciones, dice Ernesto, te manda saludos, los mecánicos ardientes, eso, mira, puro, puro, este, pura personalidad, dice, ¿qué hay Alex? ¿cómo andas? Excelente, mi Ernesto, eh, jeje, Vane Barrón, saludos, entonces, hay que saber pedir, dice, apenas son las once, y hasta, hasta paran para conectarse, dicen, ah, qué chulada, se pones a jalar, hombre, pero, no, no, bien, qué bueno, saludos para el muerto, y el máscara, ahí están, míralo, el muerto, no sé por qué le dicen el muerto, no sé por qué, a qué oleras, digo, por qué le dirán así, pero, le mandamos un saludo al muerto, y al máscara, el guapillo del grupo, eh, oigan, este, había otro ejemplo, de, de que uno, dígate, esta chica se ponía como, como si fuera el universo, ¿no? Entonces, decía, ah, muy bien, señor, entonces, yo soy el universo, por ejemplo, ¿no? Y decía, ah, ok, señor, sí, entonces, usted está pidiendo, una línea de crédito, de abundancia ilimitada, ok, desde el universo, Marta Sosa, saluda, digo Marta Sosa, Martín Sosa, desde Wyoming, ya, es que leí de reojo, mi Martín, perdóname, leí de reojo, así como que, Marta, dije, no, Martín, Martín, ra, 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 entonces, irá el máscara, ahí está el máscara, Rodríguez, el máscara, Rodríguez, eh, tiene nombre de luchador, con usted, la iglesia, señor, welcome to the Rumble, Máscara Rodríguez, era lo, sí, y decía, ah, usted está pidiendo, una cuenta ilimitada, al universo, de abundancia, ok, le voy a hacer, unas preguntas, y eso, abre un poquito, el panorama, de cuando pedimos, y no se nos cumple, o cuando pedimos, y no, eh, y no sabemos, por qué no se da, y muchas veces, está en uno mismo, y todo va a lo mismo, no, si tú lees la Biblia, si tú ves, este, el Corán, si tú, este, ves, eh, el budismo, todo eso, va encaminado, a, a, a ser positivos, el Dalai Lama, todo lo que dice, eh, 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 los, los tibetanos, todo mundo, los cristianos, pentecosteses, este, católicos, de todo, va a lo mismo, algunos de diferente forma, pero el fin es el mismo, ser buenas personas, resulta que, la cura del Martín Soto, le andaban comiendo el nombre, hasta de sexo, le andaban cambiando, perdóname Martín, un abrazote, oye, resulta, que, ah, la torre, no, hasta ahorita me estoy dando cuenta, que no grabé el programa, me lleva la que me trajo, bueno, ahorita lo, lo, lo bajo de, de acá, del Facebook, entonces, resulta que, este, resulta que, decía, ok, ¿quieres una línea ilimitada, de abundancia? Vamos a hacerte unas preguntas, eh, ¿usted sabe pedir ayuda? No, ah, no, no sabe pedir ayuda, porque todos son muy tontos, ok, nadie sabe lo que usted sabe, ok, eh, ¿usted agradece por lo que tiene? A veces nada más agradece, sobre todo cuando, cuando, cuando le va bien, ah, ok, cuando le va bien, ok, eh, ¿sabe pedir ayuda? No, ok, eh, ¿usted critica a los demás? No, pues que sí critico, porque pues los demás no, no sirven para nada, ah, ok, este, se queja constantemente, pues cómo no me voy a quejar, pues no tengo dinero, y el carro que traigo ya está bien viejo, ah, ok, eh, ¿agradece cada día que usted está en ese plano? No, pues cómo voy a agradecer, si no tengo dinero, y no sé qué, pues qué agradezco, entonces le empieza a hacer toda esa serie de preguntas, y uno se da cuenta que esa persona está vibrando, que esa gente negativa se queja de todo, pero no, no, no cambia su mentalidad para recibir lo bueno, lo que decíamos de cosas tan sencillas como limpiar tu casa, el closet, renovarlo, sacar lo que no te sirve, igual funciona dentro de uno, las emociones que no te sirven, las cosas que no te ayudan, todo ese tipo de situaciones, tienen que ver con esta situación de, 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 digamos, eh, abrir la mente, y ayudarle al universo a que te lleguen las cosas, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que pides, ¿sí? eh, porque uno quiere las cosas facilito, pero ¿qué estás haciendo tú? Ya no estoy solamente hablando de trabajar por lo que, lo que quieres lograr, ¿no? Sino de estar con la actitud para recibir, porque muchas veces pasa como esa fábula o esa, eh, situación donde ocurre una inundación en el pueblo, y esta persona se queda en su casa, y dice, oiga, se va a inundar, vámonos todos, no, 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 aquí tengo mi casa, y no se van a robar las cosas, no, 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 Dios me va a ayudar, oye, pues, se inunda el pueblo, el agua hasta, hasta los techos, el señor sube al techo, y llegan unos vecinos, vámonos vecino, no, no, ustedes váyanse, Dios me va a ayudar, oiga, llegan los cuerpos de rescate, señor, vámonos, esto se va a inundar más, no, no, Dios me va a ayudar, no, 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 llegan otras personas, con una lancha, con motor y toda la onda, eh, súbase, vámonos, porque esto va a valer gorro, no, no, Dios me va a ayudar, total que, se inunda, no tiene para donde, se ahoga el señor, y llega al cielo, y le dice, oiga señor, estuve esperando que me ayudara, dice, güey, te mandé tres lanchas, te mandé desde un principio, que tus vecinos, todo el rollo, yo te ayudé, güey, no, dice, ay no, esa gente me desespera, siempre quieren todo lo bueno, pero no hacen nada para atraer, y siguen en negativo, y sí, critican a la gente, tienen envidia de lo que tienen los demás, se fijan lo que está haciendo el otro, y no para replicarlo, para mejorarlo, sino para que no lo haga, eso se llama envidia, eso es otro tema que vamos a tratar en los programas, la gente envidiosa, la gente que no quiere, hay gente que le molesta, que te vaya bien, y se nota, cuando te va bien, uy no, todo el mundo ahí, en la puerta de tu casa, y como que se te ofrece, y van, pero cuando no, no, mira que no sé qué, o, o te va bien, y ya es un sangrón, no sé qué tal, eso afecta a atraer las buenas cosas a tu vida, de verdad, el, lo que yo decía, muchas veces nos pasa una situación, se nos poncha una llanta, se nos metió un coche a la brava, escuchaste a alguien hablar mal, y te enojas, y te cambia la energía, y la gente lo nota, y de repente, te empiezan a pasar cosas, una tras otra, una tras otra, y a veces dura todo el día, y a veces duran semanas, y a veces duran hasta meses, o hay gente que tiene años, que les va mal, y no se dan cuenta, de todo lo bueno que tienen, entonces, si van a pedir al universo, si van a rezar, si van a orar, si van a pedirle a su Dios, si van a, a, a hacerlo, primero busquen dentro de ustedes, primero, ¿qué están haciendo? yo, yo digo que es muy sencillo, pero no lo hacemos, esa es una realidad, yo lo puedo decir, y a veces no lo hago, pero yo digo, a ver, yo quiero lograr este objetivo, el que quieras, un coche nuevo, un buen trabajo, un mejor sueldo, algo que tú quieras y desees, ¿sí? vivir con salud, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero, hay cosas, que, sí podemos generar, y es importante nosotros estar preparados, para recibir lo bueno, ¿no? es sencillo, quiero llegar al punto B, y yo estoy en el punto A, ¿qué tengo que hacer para llegar a este punto? a lo mejor no puede ser recto, va a haber altibajos en el camino, pero no me puedo dar por vencido, propóntelo, hazlo, genéralo, pídelo con mucha fe, con mucha energía, pídelo de buena manera, y pídelo bien, y haz, que esa energía, que esa actitud, que toda tu mente se programe, para lograr ese objetivo, de verdad, de verdad, hazlo, que no, que no, eh, si no se hizo, que no quede de ti, que tú hiciste, lo que tenías que hacer, mucha gente, dice que el éxito, eh, es fruto de la constancia, de la disciplina, de, de, de la terquedad, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, y hay gente que lo ha logrado, que le han dicho que no, que le han dicho que no es capaz, que no puede, que no es para él, que no es su momento, que no, tantas cosas, tú ve por lo que quieres, pide las cosas, de manera correcta, en armonía, con el universo, y en orden divino, yo deseo que les vaya muy bien, que sepan pedir lo que van a pedir, y que se les cumpla sobre todo, que les llegue eso que están buscando, y que están esperando, de verdad, piénsenlo, piénsenlo, decretenlo, háganlo, y provóquenlo, persigan eso, abran su mente, a lo bueno que quieran, obtener, sea material, sea espiritual, sea de salud, si, tú no puedes decir, yo quiero adelgazar, y comienzo una torta, no, o sea, hay que ser congruentes, también con lo que uno dice, con lo que uno hace, y con lo que uno piensa, y tener esa disciplina, bien, bien, bien fundamentada, así que, señoras y señores, nos vamos, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, nos vamos a trabajar, porque hay mucha chamba, el día de hoy, gracias a Dios, y esperamos que ustedes, también tengan mucha, mucha chamba, así que, bueno, pásenla bonito, cuídense mucho, por favor, y mañana, nos vemos, y nos escuchamos aquí, en Alex Martínez al aire, el show, así que gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, y adiós. Chau.